¿Qué es el uso de pañales y empapadores? Mi problema es que tengo un hijo de 15 años con el uresis nocturna, no puede irse a excursiones que impliquen pasar la noche fuera, tampoco puede ir a dormir a casa de un amigo como hacen los chicos de su edad. En casa el problema supone que tenemos que cambiar sabanas continuamente. Mi madre tiene incontinencia urinaria y entonces supone cambiarle los pañales muy a menudo. Supone un estado de ansiedad o de enfrentamiento a veces con ella. Mi problema es que a raíz de una intervención quirúrgica tengo incontinencia. Me supone que no puedo vivir con la tranquilidad que vivía antes. Siempre estoy pendiente si voy mojado o no voy mojado. Eso me genera mucho nerviosismo. Estamos desarrollando un dispositivo de aviso tanto para bebés como para niños con enfermedades nocturnas, así como para ancianos independientes y personas con incontinencia. Nuestro sistema es cómodo, higiénico y fácil de usar. Tenemos un modelo adaptado a cada perfil de usuario. Lo que yo necesite es una solución para mi problema que me avise antes de que el problema ocurra y así yo estar más tranquila y él también. Este proyecto estaría bien porque evitaría despertarla innecesariamente. El proyecto me parece maravilloso. Me ayudaría a mí y a muchísima gente. Yo creo que es una cosa fantástica. Si nosotros crees que este producto puede ayudar a muchas personas, haz tu aportación al proyecto o resérvalo antes de que salga al mercado. Gracias. 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 Gracias.